Hola chavales, soy el Bionce y estoy aquí en un live de Battlefield 1 Si señor, la beta que sale mañana por cierto Sale mañana para todo el mundo, os la podéis descargar ahí free 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 Y probar este mapita de aquí, pero a mi me lo han dado un día antes Porque hoy es la beta como cerrada antes de mañana Y aquí estamos para traeros un gameplay, así que recordad que mañana podéis descargarla Y bueno, estamos aquí con el tanque ligero, como veis Que... aquí no sé, pero en el modo de asalto He estado jugando antes y está muy, muy pepino Tenías ahí... bueno, te puedes liar una y he quedado 24-0 antes No tengo pruebas porque no estaba grabando Pues ya soy así, cuando me salgo partidas, las mejores partidas Pues no he estado grabando porque soy así, idiota Y aquí vamos a una conquista a ver que tal nos sale Mira aquí el caballico que mono Este es el mapa que jugué en la Gamescom, vale ¡Uh! Cuidado, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero tranquilos ¿Qué pasa aquí? Tranquilos Vale, vale, venga, vamos a tomar a... Es el mapa que jugué en la Gamescom y he descubierto, bueno, por cierto En B, vale, en B hay una caja Me ha dicho Willy, con el lanzallamas Entonces vamos a intentar conseguirlo Es como un objetivo que no nos marcamos Pero bueno, de momento, pues... Oye, si matamos, pues también está guay ¿Sabes lo que te digo? O sea... Si consigo eso, guay, pero si no, pues matamos también Y cuando haya tormenta de arena Que ya sabéis que luego cambie tormenta de arena Pues en ese momento es mejor ir y estar por la ciudad Con el arma corta ¡Buah! Ahí... ahí es muy pepino porque no te ven No te ven y la lías Vamos a ver si está aquí la caja ¿Esta? ¿Esta? ¿Esto? ¿Dónde se supone que tengo que encontrar esto? ¿En esta caja? Aquí no hay nada, me han timado ¿Willy? 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 ¿Me has timado Willy? ¿La caja qué? ¡Tío, Willy! Me dijeron una caja en B, lo prometo Bueno, pues no hay caja No sé si es que sale mal después o algo Yo que sé, vamos a darle candela ya Porque es que si no... No, 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 pues no por ser Yo necesito matar aquí un poquillo ¿Nos están tomando A? Pues allá que vamos con el tanque ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh, Dios! Mira ese, ¡uh! ¡Cómo ha salido volando! ¡Pobre hombre! Venga, vamos a... Además, sí, esta va a caer rápido Porque está al lado de nuestro spawn ¡Pimbi! Ese es un disparo Y espérate que aquí viene otro para usted ¡Vamos! Y espérate que el conductor... ¡Uh, el conductor ha muerto! Pero este de aquí... ¡Ish! Ha sido rápido, ¿eh? Bueno, madre mía, como llueven los cadáveres Retomamos aquí Easy, muy easy Hemos retomado aquí ¡Uh! ¡Uh! Espérate, que me la lian Que me la lian ¿Qué has hecho? ¡Me la habéis liado! Vale, vale, no, no Hay esperanza, hay esperanza aún ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía, madre mía! ¡Las granadas como llueven! ¡Como llueven las granadas antitanque, macho! Pero escúchame que te... ¡Viento! Me estoy hinchando, ¿eh? Me estoy hinchando aquí No, voy a morir ¡No! Pero si le he dado... ¡Uh! 4-0 Iba, madre mía Habíamos empezado bien ahí Es que el tanque es muy poderoso Pero bueno, como veis Decían que estaba OP Pero si se juntan 3 o 4 ¡Uy, mira! Hay otra vez tanque Tanque, tanque, tanque Seguimos con el tanque Como le doy a la avioneta Pero este, ¿qué quiere? ¿No ves que te voy a pulir? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Madre mía! ¡Qué explosión! ¡Qué guapo, tío! Se ve muy bien Como este hombre de aquí Que se ve muy bien también Muerto, muerto sobre todo Se ve fenomenal Vamos a tomar aquí Ok Ah, toma por saco, chaval El 2 para matar a gente así suelta Que va corriendo Es la leche Porque es como una escopeta Y a ese ¡Bomba! Directo, chaval Un misilaco que se ha caído de un tanque Directo Lo que hubiera dado por verlo de cerca Mira ese ¡Madre mía! Este se cree que no Que no lo he visto Pero ¡Pim! ¡Pim! ¡Pum! ¡Pum! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado De chulo No hay que ponerse nunca chulos Nunca chulos ¡Pim! A tomar por saco Si es que, si es que, si es que Si es que el tanque este Me cago en la leche ¡Pim! A tomar por saco también Bueno Y vamos 12-1, eh Ojo, 12-1 Ven aquí, hombre Y Ven aquí, hombre Venga, vamos, vamos, vamos Uno tras otro Uno tras otro Pim, pam, pim, pam Encadelando Encadelando ¡Vamos ya! Estoy aquí, no, no quiero que sea Ahí estás ¡Ay, amigo mío! ¿Te creías que te habías ido? También tengo para ti, eh También tengo para ti ¡Vamos! 16-1 Venga, vamos, vamos, vamos ¡Uf! Este me peta ¡Ay, Dios mío! Se me acabó la rachita 17-1 No hemos aguantado Bueno, no está mal No está mal Vamos a reaparecer ¡Uy, bo! ¡Uy, que se la comen! ¡Vamos! He sobrevivido Poneros para tumbaros Consejito, consejito Eh... Poneros para tumbaros En vez de la... Z Si jugáis en PC Eh... Poneros la T ¿Vale? Porque yo creo que es mejor Te da mejor Y te puedes tumbar Como hago yo así rápido ¿Sabes? Y... No sé, yo creo que es mejor En la T que en la Z O en la X Que es donde viene De Fault Venga, vamos Estamos ahí Aquí por la ciudad Con este arma Podemos petarlo mucho Ahí estamos Otro más Cuidado, cuidado, cuidado Que me tiran de todo aquí No sé de dónde Nadie tiene vida Nadie tiene vida por acá Un coño nos ha disparado Creo que no ha quedado ¡Uf! Cuidado, un tanque, un tanque Corremos, corremos Miriam, pillamos a este ¡Pim! ¡A tomar por saco! ¡Tabar en el cuello! ¡Uh! Mira, me cago en la leche A por este que vamos Seguro que está aquí ¡Ah, no se la han cargado! ¡Pobre hombre! ¡Pobre hombre! ¡No! Siempre en nuestros corazones En nuestros corazones Bueno, ¿que tomamos esto o no? Que es lo más importante, tío ¿No la están tomando todo el rato? No puede ser Vale Bien, vamos Recargamos ¿Quién hay más? ¿Quién hay más? ¿Quién hay más? ¿Quién hay más? Aquí, aquí Este hueco está bien Este hueco está bien Para tumbarse aquí Nos refugiamos Granadita Ese tío de ahí Vamos Y me quedas en esta pared ¡Oh! ¡Vamos, sí señor! La estamos tomando, eh La estamos tomando ¿Para qué hablaré? ¿Para qué abriré la boca? 23-2 Oye, esta partida me está quedando muy bien Muy bien Madre mía Y esa es la primera, eh Que estoy grabando O sea, la primerísima Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que no vengan Que no vengan ¡Uf! Hay algo, hay algo Hay alguien ahí ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí vamos, 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 vamos! Venga, ¿qué, qué, qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Al suelo? ¿Al suelo? ¿Al suelo? ¿Al suelo? ¿Al suelo? Hay que aprovechar los socavones estos que se crean aquí Son la leche para cubrirse Estás aquí, en plan, tomando la bandera Pero tienes protección En medio de la bandera Bien, bien, bien ¡Cuidado! Ah, si es que la primera guerra mundial fue de trincheras O sea, de eso era Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Seguro que están por aquí Pío por la espalda ¿Habrán corrido muchísimo? Mira, mira, ahí están Ahí están Estás solo ahora, campeón ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está tu compañero? Me cago en la leche ya No me ha visto, no me ha visto Ahí estamos Venga, los dos fuera, los dos fuera Los dos fuera ¡Uy, un caballito! Los dos buenísima Aquí no puedes escalar, ¿no? Sí, sí, sí puede Grande, 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 grande Es un buen soldado aquí Cuidado, creo que vienen por ahí Vale C, que no la tomen, que no la tomen Por aquí vienen Que ojalá pudiera tener Un tío que me diera munición Aquí, aquí dentro se metió Y aquí otro fuera ¿Dos? ¡Madre mía, doble baja! Estoy que, estoy que lo tiro, ¿eh? Estamos que lo tiramos ¡Vamos! ¡Dios mío, chaval! ¡Cómo saco las garras! ¡Cómo saco las garras! ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Quién? ¿Solo tres? ¿Solo tres? Eso es todo lo que me dais Eso es todo lo que me dais ¿Para qué hablaré? Si es que... ¿Para qué hablo la boca? ¿Para qué hablo la boca? Estamos aquí en primera línea de batalla Porque la que tienen ellos ahora Es G Y esta es como la primera bandera Que se van a encontrar O sea que supongo que Ahora vendrá mucha peñita aquí A intentar liarnosla Como estos dos ¡Pochoelos! ¡Vamos! ¿Qué, qué? ¡Dios mío, tío! He vuelto a batel, tío Se me da, se me da bien ¿Lo veis? He vuelto, tío Estoy orgulloso de mí mismo 31-4, tío ¡Vamos, vamos! Y me gusta que se pueda escalar A una altura mayor Que tu altura propia, ¿sabes? Hostia, tío Tienen justo el tren, tío ¡Buf, buf, buf! Eso peta demasiado Este me revienta ¡Vamos! La pistolita, chaval La pistolita ¡Cómo mola! Estas dos armas que tengo No son las que tienes al principio Son dos que he desbloqueado Más tarde Pero... ¡Uf, madre mía! ¡Cómo reparten! ¡Cómo reparten! Además, no son de las más caras Creo, eh O sea Se desbloquea fácil Con tres partidillas Que te eches Ya lo tienes Bueno, pues con un tranvía Disparándome a tope Nos vamos a despedir De este maravilloso gameplay Que me ha quedado muy bien 33-4 O sea, no me puedo quejar No os podéis quejar ¡Victory! Pues nada Espero que os haya gustado Esta... Este gameplay de la vetita De... Battlefield 1 Que podéis descargaros free Así que... Lo dicho Espero que os haya gustado Like, por el video Muchísimas gracias a todos Y un saludo, chavales ¡Chau! ¡Wow! ¡Mira! ¡El mejor! El mejor kill for ratio De la partida ¡Ya lo dejad! ¡Grande! ¡Gracias! ¡Gracias!